Paraíso Tropical Creando una cultura musical sancera Tu y yo conservamos un amor tan grande A pesar de las adversidades A pesar de ser tan desiguales Tu y yo enfrentamos con valor al mundo Aunque llame nuestro amor absurdo Yo que te dejé en la piel Las primicias de mujer Tu que me diste un beso la gloria Y después me enseñaste a querer Yo que profané tu piel Las primicias de mujer Que me diste un beso la gloria Tu cuerpo y convertirte en mujer Yo que te dejé en la piel Ay mi bien Las primicias de mujer Quise hacerte solo mía todita Solo mía Yo que te dejé en la piel Si recuerdas bien Las primicias de mujer Sabes que tú y yo gozamos Y en esa noche entregamos Solo al placer Paraíso tropical Paraíso tropical Yo que te dejé en la piel Yo que te dejé en la piel Para mí Para mí Las primicias de mujer Dice solo para mí Tus besos, caricias Y esa pasión que hay en ti Yo que te dejé en la piel Perfume de rosas Las primicias de mujer Es lo que encierra tu ser Que me incita al placer Mi virgen hermosa Yo que te dejé en la piel Las primicias de mujer Es el cuarto aquel El mudo testigo De lo que hicimos en él Yo que te dejé en la piel Las primicias de mujer Saturados de sudor Tu cuerpo y el mío Insaciables pedían más amor Paraíso tropical Paraíso tropical Gracias por ver fuckin' Gracias por verál